¿Qué es el programa de terrazas turísticas? Bueno, es un programa que implementamos el año anterior. Su nombre es Terrazas Turísticas. La idea es que todos los fines de semana y en periodos vacacionales tengamos la instalación de estas terrazas para recibir precisamente a todos los visitantes que llegan a Cuatépetl. Ha sido un éxito. La verdad de las cosas es que hemos visto que generalmente el visitante busca los espacios abiertos para poder tomar sus alimentos, degustar un café o alguna variedad. Y bueno, estas terrazas que están precisamente en el centro histórico, circundantes al parque principal, pues son el lugar ideal precisamente para llevar a cabo esto. Cuatépetl ha venido de menos a más, definitivamente. Sí han cambiado realmente los factores de la economía. Hoy Cuatépetl es un municipio en el cual el turismo ya representa un factor muy determinante en el desarrollo económico. Y precisamente el implementar este tipo de programas como son las terrazas turísticas y fomentar el turismo en todos los sentidos es lo que nos ha permitido hoy tener una cantidad mucho más alta de visitantes. Se ha incrementado también el número de prestadores de servicios, restaurantes y por supuesto habitaciones de hotel disponibles. Tenemos dos programas que son importantísimos. Uno es precisamente este de terrazas turísticas, pero también contamos con un programa que es de apoyo a productores artesanos. En él estamos impulsando todo lo que es la producción artesanal, es decir, aquella que no llega todavía al nivel de lo industrial y en el cual, bueno, pues los hemos llevado de la mano para, en primer lugar, para que entren a la formalidad, pero también para cosas muy significativas como, por ejemplo, que registren su marca, que obtengan un código de barras o una tabla nutrimental y, por supuesto, capacitación constante para ellos. En la actualidad, realmente ya todos los programas que se manejan ya no traemos esa visión tan corta de lo municipal, sino que en todo tenemos una visión regional, no solo con uno o dos municipios, sino con una vasta región, porque al final de cuentas, tanto en lo turístico como en lo económico, tenemos un vínculo que nos une a todos los municipios. Invitar a todos los turistas a que visiten Coatepec es un punto que seguramente les va a llenar de satisfacción. El visitar aquí van a encontrar muchos atractivos y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Ven y respira Coatepec.